Las cabinas móviles de diagnóstico de COVID-19 llegaron hasta el municipio de Nueva Concepción, donde se puso a la disposición de la población 1.500 pruebas. Un tamizaje necesario en un municipio que lleva más de 500 casos positivos a la fecha. Acá realmente, como es una población bastante grande, por eso es necesario que la gente guarde las medidas. Si ustedes pueden observar, la mayoría de gente que anda, anda con mascarilla y eso es bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de este tamizaje comunitario cuántas personas salen positivas. La mayoría de personas que han venido son de este lugar. En otros tamizajes llega gente, mucha gente de otros departamentos para viajar, pero en este caso no. La mayoría es gente de Nueva Concepción. Desde las comunidades, los promotores de salud coordinan para que las personas conozcan de la toma de pruebas para abarcar la mayor cantidad de población tamizada. Por medio de lo que nosotros hacemos de las coordinaciones, ¿verdad? De la dirección de la Unión de Salud, también nos hacen la convocatoria a nosotros y nosotros ejercemos las coordinaciones. Motivar a la población, ¿verdad? Para que venga, porque también, como repito, es importante que esta prueba se realice, ya que en la comunidad donde yo trabajo tuvimos un índice bastante alto, entonces, por lo cual, se ha publicado para que la gente se acerque, ¿verdad? Este día a tomarse la prueba acá. Doña Delia vende quesadillas en Nueva Concepción y no lo pensó dos veces para tomarse la prueba, aunque ya cuenta con su esquema completo de vacunas anti-COVID-19. Ya me la hice, ya tengo las vacunas también. ¿Quería asegurarse usted, a pesar de estar vacunada, si tenía el virus o no? Es que voy a leer el diario todos los días, entonces, allí dice que no le hace que no esté vacunado, pero siempre hay que hacérselo y tener cuidado, ¿verdad? Esto es una persona muy precavida, ¿verdad? Eso. Y a mí se le exhalen de sangre también, ¿eh? Ah, bueno, está completamente chequeada. Ah, va, salí, mire. ¿Qué le podría recomendar usted a las personas, pues, que vengan acá o qué? Ajá, que vengan a hacerse la prueba. Y la muchacha le dije, pero no quiere, mire, la hija, a mí. Ah, no, me doblen los narices. No, hombre, si no duele, le dije. ¿Verdad que no duele? No, nada. Es algo muy rápido, ¿verdad? Ni la ampolla, la vacuna, no duele tanto. Y a mí no me pasó nada, no sentí nada. Y las tengo las dos. ¿Las dos vacunas ya tienes? Hay que ser prevenido, mire, porque si es así, el que es prevenido no es combatido. Las autoridades de salud hacen el llamado a seguir guardando las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19, en las cuales se han detectado variantes agresivas que ya han cobrado muchas vidas de salvadoreños. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.